Bueno, siempre lo he dicho, nadie es indispensable en un equipo, sabemos que la figura de Arnaldiño pesa bastante, pero yo creo que tenemos y llegaron jugadores importantes que pueden marcar igual diferencia. Para mí Querretaro es el equipo que me abrió las puertas a Primera División, que me dio la oportunidad de estar en el máximo circuito, creo que le doy bastante, toda mi carrera desde que estoy en Primera División la he hecho aquí y siempre lo he dicho, estoy en un equipo grande que va creciendo poco a poco, que va luchando por conseguir su lugar en la Primera División. Me ha tocado vivir varias situaciones, descensos, ahora me tocó marcar historia jugando la primera final y te digo, he vivido muchísimas situaciones y la verdad que estoy muy contento con la institución. Bueno, a mí me gustaría pelear en los dos torneos, con K-Champions, te daré la oportunidad de ir al Mundial de Clubes y sería otro logro importantísimo para este club. Por otra parte, ya jugamos nuestra primera final y nos quedamos con ese sabor amargo de ya estando ahí no poder ganarlo. Bueno, por una parte, tengo sentimientos encontrados, por una parte vas a la selección, estás ahí en todo el medio, estás en Copa América, un torneo muy importante, no se consiguen los objetivos, me toca tener poca participación, sin embargo yo lo veo como un logro estar en la selección. Ahora comentas tú que la selección viene en crisis, viene a la baja, estoy de acuerdo contigo, es una realidad, pero creo que con el trabajo y vaya la redundancia, el trabajo creo que es con lo único que puedo mejorar y ir ganando confianza y conseguir resultados también. Pues yo creo que con la selección de Estados Unidos, los partidos de preparación para Copa Oro han ido muy bien para Estados Unidos, han ganado y ganado bien, jugaron contra equipos como Holanda, Alemania, y ganaron esos también allá en Europa. Yo creo que los Estados Unidos están muy fuertes ahorita, están jugando a un nivel muy alto, yo creo que tienen la mejor chance para ganar la Copa Oro. Yo creo que sin duda vamos a ganar, por lo menos tenemos muy buena chance para ganar la Copa Oro y mucha suerte para mis compañeros de allá.